Y la siguiente costilla está pautada a una caída y presentando el primero de Covejapón con 165 libras a Akira Tozawa. Y eso que ven en la cintura de este gladiador no tiene nada que ver con moda, tiene que ver con la destrucción que le regaló Bromson Reed hace dos semanas en Raw. Realmente lo aplastó, lo devoró, lo volvió a escupir, se lo tragó, lo vomitó y después lo deshueñingó con tremendo tsunami. Por favor, después de ese tsunami, el hecho de que siquiera todavía pueda entrar aquí caminando dice mucho de él. ¡Qué bombazo! Y no solamente eso, también el main event dijo, ah, es que no aprendió a la primera. Ok, te voy a regalar más. ¡Tsunami número dos! ¿No te imaginas esto dentro de la cámara de la eliminación? ¡Ay, Mayu ya se subió la gata a la batea! Pero esto no se le hace a un individuo, pobre Akira Tozawa y él lo debe recordar más que nadie, por algo viene vendado, pero bueno. Ahora se va a enfrentar a un Tony D'Angelo que tú sabes que en el ring es poderosísimo y si no gana, por alguna razón, Akira lo vence, Akira puede terminar en la cajuela del automóvil. Es su oponente en Chicago, Illinois, con 240 libras, Tony D'Angelo. Un hombre muy seguro que cree en la familia y que obviamente también quiere ganar su nombre frente a todos ustedes aquí en main event, el don de NXT. Mira, Tony D'Angelo se las trae y para suerte de Akira Tozawa, por lo menos llegó solo, no llegó con su secuaz, mano derecha, super jefe, Stax. Channing Stax Lorenzo, porque eso sí que le iba a complicar la situación aquí a un Akira Tozawa que no está en su 100% para gol. La palabra secuaz, creo que te sobró, no, son compañeros de negocios, uno es el jefe, otro es el jefe y hacen negocios ilícitos quizás para algunos, pero son negocios y todo el mundo tiene derecho a trabajar y vivir. Bueno, yo no sé si ilícitos o ilícitos, pero si son ilícitos, no son ilícitos para alguno y para otros no, ilícito es ilícito, ilícito es lícito, no te me hagas el listo. Bueno, déjame pensar a ver qué fue lo que dijiste y quizás algún día lo entiende y te respondo. ¿Te parece? Me parece excelente. Aguántatela ahí como por dos años, después vengo y te respondo. Me parece perfecto, si no espero respuesta. La respuesta que está recibiendo rápidamente Akira es que debió quedarse en su casa y llamar diciendo que estaba resfriado. Pues si te lo dije, además no tenía que decir que está resfriado, tenía que decir, tengo las costillas vendadas, eso es lo que tenía que decir, por favor. Bueno, aquí compadre, la gente se busca cadáver en genal sin necesidad, mira cómo lo agarra, papá, es como un pollito contra un toro. No eres nada, vamos, mira yo soy tono, ¿y quién eres tú? Y mírame cuando te hablo. Lo agrofeció, lo agrofeció. No, 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 qué vaísimo agarra, le agarra la cabeza, oye, 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 se movió loco Akira, directamente al abdomen para frenarlo. Pero qué atrevido este Akira, tocándole la cara aquí a un hombre en televisión universal, cómo nos va a permitir el gol. Y su perrana, Dios mío, envenenadísima, qué buena una carrana. Y ahora, eh, cuidado, cuidado, ahí tiene papá, y si le hubiera agarrado la cara por cariño, yo lo aplaudía, pero de esta manera ofensiva no, rompe guata, uno, le rompió la guata. Pero mira Marcelo, estas alturas, la verdad es que uno dice, ¿por qué no mejor detienen este combate? Sí, ya está, Akira Tosawa no puede ganar esto, yo lo aplaudo, y muy valiente. Qué valiente va a ser esto, valiente es quedarse en casa, y no tenderle el teléfono a nadie, la patada por encima de la cuerda le funcionó, le quedó bonita. Y, mira esto, te lo dije, un pollito contra un toro. Y, cuidado con Akira, súper bombazo, le agrua un hueco al ring. Es tuyo, Don, es tuyo. Hazlo papelillo y lo monta sobre la pisa, y te lo mangas, te lo mangas. No me ponga la mano encima. Bueno familia, hemos regresado a la acción de Main Event, gracias por estar con nosotros. Y, ay, 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 no sé si, eh, ¿qué tiene que hacer Akira Tosawa para dejar de recibir gol? ¡Qué suplex, papá! En toda su zona lesionada, porque no son las castillas. Y a mí me duele contar, yo soy un hombre de corazón, a veces, a veces, en este caso. A veces, a veces. Y además, a ti te duele contar, a Akira Tosawa le duele hasta el alma, le duele el pelo rubio ese. Por eso estoy sentado aquí, tranquilito arriba, y él está allá abajo, dándose guamazo con el otro. Vean este suplex cruzado. Solo parte de los guatapalazos. El suplex cruzado quedó en el pasado, vamos al presente. Ese bombazo, al esquinero, y reata, papá, reata. Bueno Akira, que nunca nadie pueda decir que no lo intentaste. Ah, que yo soy una basura. Esta es una basura, no sirve para nada. Mira lo que estoy haciendo con él, básicamente. La diferencia de tamaño y de peso es realmente preocupante. ¿Cómo se siente eso le pregunto? Ay, Akira, Akira, de verdad, Akira, de verdad. Si logras esa parte de esta, sal corriendo, muchacho. Otro día peleas. Y el universo sigue gritando que Tony no sirve, que Tony apesta. A lo mejor no entiende que se lo diga en italiano. ¡Ey, ey! Cuidado con la navajita. Le agarró, le agarró, señor árbitro, le agarró. Le agarró al sol y las estrellas. Conchale, Anita Calvary, con diez pelucas. ¡Oh, con buenas pinzas! Una ranita de Akira Tozabo, buscando separación, cuidando con las piernas. ¡Brillo del mago, Dios mío! Destruyéndole la cara al don de NXT. ¡Y va a volar! La está cantando, imagínate. ¡Qué muy vendado como está! ¡Logren la victoria! ¡Findel Mundo con todazo! ¡Se va, se va! ¡Uno, y dos, y tres! Estuvo cerca. Se la labró bien. Y es para aplaudirlo, pero... Creo que le falta mucho más trabajo y que no va a poder hacerlo. Eso digo yo, mientras el universo dice... ¡This is awesome! ¡Esto es asombroso! Se lo diga en italiano, al don, para que lo entienda. ¡Lo levantó! ¡Lo levantó! ¡Eh, nah! El intento fue bueno. ¿Qué va a ser bueno? ¡Un disparate! ¿Cómo lo va a levantar? ¡Dios! Aquí uno aprende, haz el enganche. Cuidado, señor árbitro. A las cuerdas. Buena patada abajo. ¡Y el remate no funciona! ¡El helicóptero perdió una hélice! ¡Y! Buena rana. No sé lo que buscaba. ¡Se monta como sea en la mata, papá! ¡Se monta como sea en la mata! ¡Wow! ¡Qué posición tan rara! ¿Qué? ¡Qué posición tan rara! Y Tony D no sabe qué está pasando aquí. Yo creo que yo tampoco, pero mira esto. El brazo derecho se lo está llevando directamente allá. ¡Eh! ¡A la torre de pizza! Y con buen lazo lo pone otra vez donde pertenece en este combate. En la lona. ¡Casi estuvo de mal! ¡Oh! ¡Suplex paquetito precioso en h1! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡No! ¡No me trago la S! ¡No llegó a tres! ¡No! Pero ¿y cómo es posible? Tiene que ser un chiste esto, dice el propio Tony D. No puede creer. Ve al individuo que ve y se da cuenta de que no puede vencerle y hace. Pero oye, ¿y cómo te crees que llegó aquí, Tony D, con talento de sobra? El suplex paquetito fue extraordinario. Lo embistió contra la lona como si no hubiera mañana. Y Akira sigue batallando, ¿de verdad? ¡Oye, oye! ¡Como tambor! ¡Como tambor! ¡Como tambor! Y hablando del tambor... No, no, no. Si logra esto, hasta aquí llegó. No, hasta aquí llegó. ¡Hay Superplex a la vista! Sin embargo, lo logró. Se lo quitó de encima. Akira tiene la oportunidad. El universo desde Tulsa lo aplaude. ¡Y le está cantando ese! ¡El 15 lanza! ¡Súper centombo! ¡Más, hombre, al agua! ¡Directamente al abdomen! ¡Uno, y dos, y tres! ¡No! ¡Esto es espectacular! ¡Qué! ¡Lo venció! ¡Oh, María! ¡Para Akira! ¡Agua, Marcelo! ¡Wow! ¡Lo venció! Yo creo que el don no se ha dado cuenta de lo sucedido! Akira, por si acaso, sal corriendo. ¡Por si acaso, sal corriendo! Que si te agarran, no lo cuentas. ¡Pero cómo lo engañó! Estaban arriba forcejando. Fue la última parte donde el don realmente perdió el control. ¡Viste este lazo! ¡Viste este lazo! ¡El suplex paquete! ¡Bien enganchado! Le monta el cuerpo encima y Akira logra revertir el conteo de tres. La verdad es que se lució y mira esto, cómo se lo tragó completito Tony D. ¡Wow! Y sí, yo sé que no es el hombre con el peso más grande del mundo, pero vamos, el impacto fue directo, completo y Tony D. no pudo vencer a un disminuido Akira Tozawa. Esto es malo para NXT, creo que lo van a ver feo cuando regrese a casa. Akira, bien por ti, ¿qué puedo decirte?